En el patio del colegio, Agui y los gemelos, Jimmy y Johnny Cool, estaban jugando a la pelota. Era un juego emocionante. Pero, ¿quién ganaría? ¿Johnny, Jimmy o Agui? ¡Pero mirad quién llega! Era Loti Banglar. Loti no podía caminar. Tenía una silla de ruedas. Las piernas de Loti estaban paralizadas. Tan solo podía usar las manos para mover la silla. ¡Hola, Loti! gritó Agui. ¡Ven a jugar con nosotros! Pero a los gemelos no les gustaba la idea. No nos divertiremos si ella juega con nosotros. ¡No seáis tontos! dijo Agui. Si Loti no juega con nosotros, yo tampoco. ¡Vale, vale! Dijeron los gemelos. ¡Que juegue! ¡Pero no será divertido! Pero Loti lo sorprendió. Jugaba tan bien y era tan rápida que los gemelos tuvieron que admitir que era buena jugadora. El juego fue muy emocionante. La pelota subía muy alto. Mirad, podéis ver cómo vuela justo por encima de la pantalla de televisión. ¡Suscríbete al canal! Y cuando el juego se acabó, estaba claro que Loti Banglar era la ganadora. ¡Estupendo! ¡Maravilloso! gritaba Agui. Y los gemelos dijeron, Loti, deberías venir mañana a jugar con nosotros. Sí, dijo Loti, volveré mañana, pero ahora es tarde. Me tengo que ir a casa. ¡Hasta mañana! La casa de Miffy. Esta es la casa de Miffy. No es muy grande, pero sí muy confortable. ¿Os gustaría mirar dentro, a través de las ventanas con cortinas rojas? Miffy tenía su propio sitio en la mesa, su propio plato, su babero y su cuchara. Está comiendo su propia papilla. Miffy también tiene su propia taza. Es muy práctica. Tiene dos orejas, como Miffy. En casa de Miffy, hay percheros. Y en uno, está colgado el abrigo de Miffy. Y en el suelo, están sus nuevas botas. Guarda los muñecos en esta gran cesta roja. La cesta está en su propia habitación. Dentro de la cesta, hay un tren azul, su oso de peluche favorito y una pelota de muchos colores. Miffy también tiene su propia silla. Le gusta sentarse en ella. A veces, se sienta sola. Y a veces, lleva su osito amarillo. En su habitación, también hay un armario azul. Tiene dos puertas azules. Y dos tiradores rojos. Si abrís las puertas, podréis ver los bonitos vestidos de Miffy, colgados cuidadosamente. El vestido de flores es para las ocasiones especiales. Y a Miffy le encanta ese vestido. Pero para jugar y para estudiar, Miffy se pone estos monos azules. Tienen un bolsillo muy grande en un lado. En la pared, hay un gran reloj. Miffy sabe mirar qué hora es. Y cuando las agujas señalan las siete en punto, Miffy sabe que es hora de irse a la cama. Y sí, Miffy se va ella sola a la cama. Buenas noches, Miffy. Música Ha sido estupendo visitarte en tu casita. ¿Por qué llora Miffy? Cuando Miffy se acostaba, le gustaba tener a su osito de peluche en brazos. Eso hacía que se sintiese tranquila y calentita. Pero una vez se levantó llorando. ¿Por qué? Porque su osito de peluche había desaparecido. Música ¿Dónde podría estar? Música Miró en todas partes. Música Pero no pudo encontrarlo. Mirad qué triste se ha puesto. Le preguntó a su padre. ¿Sabes dónde está mi osito? No lo sé, le dijo su padre. Le preguntó a su madre. ¿Sabes dónde está mi osito? No lo sé, dijo su madre. ¿Has mirado bien? Miffy había mirado en todos los lugares que se le habían ocurrido. Música Salió y le preguntó a sus amigas que jugaban en la hierba. Pero ninguna sabía dónde estaba su oso de peluche. Fue a preguntar a la abuela y al abuelo conejo. Música Ellos habían estado en su casa. Así que tampoco habían visto al oso de peluche de Miffy. Miffy subió la alta colina en la que vivía su tía. Miffy se llamó a Alice. Tía, llamó Miffy. No puedo encontrar a mi osito de peluche. Cuando la tía Alice vio lo triste que estaba Miffy, se puso a llorar. Miffy seguía llorando cuando llegó a casa. Estaba tan triste porque quería mucho a su osito. Y cuando se fue a la cama esa noche, estaba más triste que nunca porque no tenía a su osito. Música Entonces notó algo debajo de las mantas con las puntas de los pies. Era algo blando y suave. Se metió bajo las mantas a buscarlo. Mirad, era amarillo. Tenía cabeza y orejas. Es mi osito, gritó Miffy. ¡Hurra! He encontrado a mi osito. Y entonces Miffy dejó de llorar. El libro de los deportes Fútbol. Fútbol. Hockey. Tenis. 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 ¡Ciclismo! 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 Natación Carreras de obstáculos ¡Nudo! ¡Nudo! Patinaje sobre hielo Esquí Gimnasia rítmica Gimnasia rítmica Y ducha ¿De quién es ese sombrero? Gimnasia rítmica Gimnasia rítmica Ahora lo veis Ahora no ¿Sabéis cuál ha desaparecido? Gimnasia rítmica Gimnasia rítmica Gimnasia rítmica Gimnasia rítmica Gimnasia rítmica Gimnasia rítmica creéis que vive cada una? ¿Es esto correcto? ¿Es esto correcto? ¿Es esto correcto? Quizás esto sí es correcto. ¿Cuál es redondo? ¿Cuál es cuadrado? ¿Cuál tiene forma triangular? ¿Redondo? ¿Cuadrado? ¿Triangular? Si veis esta ventana, ¿estáis dentro de la casa o fuera? ¿Ahora dónde estáis? ¿Dentro o fuera? ¿Este chico está detrás de la valla o delante? ¿Y en dónde está ahora? ¿Y ahora una vez más? ¿De quién es ese sombrero? ¿Este chico está detrás de la valla o delante? ¿No? ¿中ando? ¿Se Fifta la valla o delante? ¿No? ¿Ca нет? Gracias.